Hola, hola. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de El pez en el agua, la novela de Mario Vargas Llosa que relata su incursión fallida en la política peruana. Bueno, estamos leyendo el capítulo denominado Guerra Sucia, que fue este proceso que tuvo la candidatura de Mario Vargas Llosa en donde, a través de una serie de infamias, infumios, infundios, y gracias también a una mala lectura política de la realidad nacional, a mi entender, porque no pudo llegar a motivar totalmente a la gente, es que se empieza a derrumbar la candidatura de Mario, lamentablemente para algunos, y sin embargo empieza a aparecer, también con la ayuda del partido gobernante en aquella época, la candidatura de Alberto Fujimori. Vamos a leer entonces la continuación de este capítulo, que es un capítulo amplio, largo, detallado, que ilustra en la pluma de Mario cómo es que fue este proceso tan complejo, y del que hasta ahora quedan secuelas, ¿ah? La verdad es que hasta ahora quedan secuelas de aquella época, que las estamos viviendo actualmente. Muy bien, continúa Mario Vargas Llosa en relación a los últimos días de campaña de primera vuelta en 1990. Semejante ilusión se alimentaba en buena medida de una lectura equivocada de los últimos mítines, que fueron todos, empezando por el de la Plaza de Armas del Cusco, formidables. Lo fue también el del 5 de abril en el paseo de la República en Lima, en el que hablé de mí y de mi familia de manera confesional, explicando, contra la propaganda que me presentaba como un privilegiado, que yo debía todo lo que era, y tenía a mi trabajo, y el de Arequipa, el último, el día 6, en el que prometí a mis coterráneos que sería un presidente rebelde y turbulento, como lo había sido mi tierra natal en la historia del Perú. Esos actos también organizados, esas plazas y avenidas, que bullían de gente sobreexcitada y enronquencida por decorear nuestros lemas, tantas muchachas y muchachos sobre todo, daban la idea de una movilización arrolladora de un país encandilado con el frente. Antes del mitin final, con Patricia y mis tres hijos, recorrimos las calles de la ciudad en coche descubierto en una caravana de varias horas, a la que, de cada rincón arequipeño, se sumaba más y más gente, con ramos de flores o papel picado en una atmósfera de verdadero delirio. Durante uno de esos recorridos en Arequipa, me ocurrió una de las más bonitas anécdotas de esos años. Una señora joven se acercó a la camioneta. Me alcanzó un niño de pocos meses para que lo besara y me gritó. Si ganas, tendré otro hijo, Mario. Pero cualquiera que se hubiera sentado a hacer sumas y restas, con la cabeza fría y observando con atención el tipo de gente que acudía a esas marchas y mítines, hubiera desconfiado. Quienes estaban allí representaban casi exclusivamente al tercio de los peruanos de mayores ingresos. Aunque una minoría se bastaba para colmar las plazas de las ciudades peruanas, sobre todo ahora que, como pocas veces en nuestra historia, esas clases medias y altas se habían afiliado en bloque a un proyecto político. Pero los otros dos tercios, los peruanos más empobrecidos y frustrados por la decadencia nacional de las últimas décadas, aparte de los cuales, en algún momento al comienzo de la campaña, mis propuestas llegaron a interesar, se habían luego distanciado de ellas, por miedo, confusión, disgusto con lo que apareció de pronto como el viejo Perú elitista y arrogante de los blancos y los ricos. Algo que nuestra publicidad contribuyó a crear tanto como la campaña de los adversarios. Y cuando yo presidía aquellos apoteósicos mítines que me daban la impresión de preservar la mayoría casi absoluta que me atribuían las encuestas, ya habían empezado a decidir la elección de manera distinta. Algunos amigos habían llegado al Perú del extranjero como Carmen Balcels, mi agente literaria de Barcelona y cómplice de muchas peripecias, mi editor inglés Robert McCrum y el escritor y periodista colombiano Plinio Apuleyo Mendoza, a quienes pude ver la víspera del día de elecciones en medio de la asfixiante serie de entrevistas con corresponsales extranjeros que figuraba en mi agenda. Una sorpresa fue que aparecieran también por allí mi editor finlandés Erki Renpa y Zulamita, su mujer, cuyas niveas caras escandinavas habían surgido de pronto como parte de magia o como por arte de magia en medio de la muchedumbre, en el mítin de Piura, sin que yo pudiera acabar de entender cómo era posible que esos dos amigos de Helsinki se aparecieran en ese confín remoto del Perú. Después, supe que me habían seguido en esa última semana por distintas ciudades haciendo prodigios para, alquilando autos y tomando aviones, estar presentes en todos mis últimos mítines. Y esa noche, en mi casa, me encontré con un telegrama que me había enviado desde Ginebra mi íntimo amigo de juventud, Luis Loaiza, a quien no veía hacía muchos años y que me emocionó. Un abrazo, sastresillo valiente. El domingo 8, con Patricia, Álvaro y Gonzalo, fuimos a votar temprano al colegio Mercedes Indacochea de Barranco. Y Morgana nos acompañó, muerta de envidia porque sus hermanos ya podían votar. Luego, antes de partir al Hotel Cheraton, averigüé cómo estaban funcionando en todo el país esas decenas de miles de personeros en las mesas electorales que el equipo dirigido por Miguel y Cecilia Cruchaga preparaba para este día desde hacía meses. Todo estaba en orden. El transporte había funcionado y nuestros personeros se hallaban en sus puestos desde el amanecer. Habíamos reservado varios pisos del Cheraton para el día de las elecciones. En el primero estaban las oficinas de prensa del Frente con Álvaro y su equipo y en el segundo se habían instalado los faxes, teléfonos y escritorios para los corresponsales y la sala donde yo hablaría luego de conocer los resultados. En el piso 18 había una oficina de cómputo en la que Mark Mallow Brown y su gente recibían proyecciones de voto, informes de nuestros personeros y resultados de las encuestas hechas a las salidas de los centros de votación que llegaban a las computadoras que Miguel Cruchaga tenía instaladas en semisecreto en San Antonio. Me entregaría una primera proyección a eso de... El piso 19 se reservó para mi familia y amigos íntimos y el servicio de seguridad tenía órdenes de no dejar entrar a nadie más. Me encerré en una suite a eso de las 11 de la mañana. Solo. Estuve viendo en la televisión cómo iban votando los líderes de los distintos partidos políticos o figuras célebres del deporte y la canción. Y de pronto me angustió la idea de que durante cinco años más probablemente no volvería a leer ni a escribir nada literario. Entonces, me senté en una libretita que llevo siempre en el bolsillo. Escribí este risueño poema al que, desde que leí un libro de Alfonso Reyes sobre Grecia, en instantes de azueto le daba vueltas. Alcides Pienso en el poderoso Alcides, llamado también Hércules. Era muy fuerte. Aún en la cuna aplastó a dos serpientes, una por una, y adolescente mató a un león gallardamente. Cubierto con su piel, peregrino, audaz, fue por el mundo. Lo imagino musculoso y bruñido, dando casa al león de Nemea. Y en la plaza calcinada de Lidia, sirviendo como esclavo y entreteniendo a la reina Onfale, vestido de mujer, el venido de Grecia hilaba y tejía, y en su gentil disfraz divertía a la corte. Allí lo dejo, al invicto joven Trejo, en el ridículo sumido, y Puff, lo olvido. A eso de la una subieron a verme Mark, Lucho y Álvaro con la primera proyección. Yo raspaba el 40% y Fujimori el 25%. El Dark Horse confirmaba su notable implantación en todo el país. Mark me explicó que la tendencia era a que yo siguiera creciendo, pero viendo su cara, supe que me mentía. Si estas cifras se confirmaban, el electorado no me había dado el mandato y habría una mayoría parlamentaria hostil a nuestro programa. Bajé a conversar con mi madre y mis tíos, tías, primas y amigos, y comí con ellos unos sándwiches sin contarles lo que sabía. Hasta el tío Lucho, pese a su hemiplegia y parálisis, estaba allí, sonriendo detrás de su inmovilidad y silencio, acompañándome en el gran día. Volví a la suite del piso 19, donde a las dos y media de la tarde me alcanzaron una segunda, más completa proyección nacional. De inmediato advertí la catástrofe. Había perdido tres puntos. Estaba en 36%. Fujimori mantenía su 25%, el APRA bordeaba el 20% y las dos izquierdas juntas el 10%. No se necesitaban dotes de adivinos para leer el porvenir. Habría una segunda vuelta en la que apristas, socialistas y comunistas volcarían en bloque sus votos a favor de Fujimori, dándole una victoria cómoda. Álvaro se quedó conmigo a solas un momento. Estaba muy pálido con esas ojeras azules que, cuando era niño, presagiaban sus pataletas. De mis tres hijos es el que más se parece a mí en su apasionamiento y en sus entusiasmos, en su entrega desmedida, sin reservas y sin cálculos, a sus amores y a sus odios. Tenía 24 años y esta campaña había sido una experiencia extraordinaria en su vida. No fue idea mía sino de Freddy Cooper, la de hacerlo nuestro vocero de prensa, ya que era periodista, ya que vivía tan obsesionado con el Perú, ya que estaba tan cerca de mí y tan identificado con las ideas liberales. Había costado trabajo que aceptara. A Freddy y a mí nos dijo que no, pero al final Patricia, que es todavía más empecinada que él, lo convenció, por lo cual habíamos sido acusados de nepotismo y bautizados por la prensa aprista como la familia real. Había desempeñado muy bien su trabajo, peleándose con mucha gente, claro está, por no hacer la mejor concesión ni acceder a nada de lo que pudiéramos arrepentirnos después, tal como yo se lo había pedido. En todo este tiempo había aprendido mucho más que en sus tres años en la London School of Economics sobre su país, sobre la gente y sobre la política, pasión que contrajo en su adolescencia y que desde entonces lo absorbía, así como en su niñez lo había absorbido la religión. Conservo aún la sorprendente carta que me mandó desde el internado a sus trece años comunicándome su decisión de dejar el catolicismo para confirmarse por la Church of England. Todo se va a la mierda, decía Líbido. Ya no habrá reforma liberal. El Perú no cambiará y seguirá como siempre. Lo peor que te podría pasar ahora es ganar, pero yo sabía que este riesgo estaba descartado. Le pedí que localizara a nuestro personero ante el Jurado Nacional de Elecciones y cuando Enrique Elías La Rosa vino al piso 19 le pregunté si era legalmente posible que uno de los dos candidatos finalistas renunciara a la segunda vuelta, cediendo al otro la presidencia de una vez. De manera enfática me aseguró que sí y todavía me animó. Claro, ofrécele a Fujimori uno o dos ministerios y que renuncie a la segunda vuelta. Pero lo que yo estaba pensando ofrecerle a mi rival era algo más apetitoso que unas carteras ministeriales, la banda presidencial, a cambio de algunos puntos claves de nuestro programa económico y de unos equipos capaces de llevarlo a la práctica. Mi temor desde ese instante fue que a través de Interpósita Persona Alan García y el APRA siguieran gobernando el Perú y el desastre de los últimos cinco años continuara hasta la delicuesencia de la sociedad peruana. Desde esa segunda proyección nunca tuve la menor duda sobre el desenlace ni me hice la menor ilusión sobre mis posibilidades de triunfo en una segunda vuelta. En los meses y años anteriores había podido palpar físicamente el odio que llegaron a tenerme los apristas y los comunistas a quienes mi irrupción en la vida política peruana defendiendo tesis liberales llenando plazas movilizando a unas clases medias a las que antes tenían intimidadas o confundidas impidiendo la nacionalización del sistema financiero y reivindicando cosas que ellos habían convertido en tabúes la democracia formal la propiedad y la empresa privada el capitalismo el mercado les desbarató lo que creían un seguro monopolio del poder político y del futuro peruano. La sensación alimentada por las encuestas a lo largo de casi tres años de que no había manera legal de atajar a ese intruso resucitador de la derecha que llegaría al poder en olor de multitudes había envenenado aún más su animadversión y exasperada ésta por las intrigas que orquestaba desde Palacio Alan García había aumentado su encono contra mí de una manera demencial. La aparición de Fujimori en el último minuto era un regalo de los dioses para el apra y la izquierda y era obvio que ambos se entregarían en cuerpo y alma a trabajar por su victoria sin ponerse a pensar un minuto en lo riesgoso que era llevar al poder a alguien tan mal equipado para ejercerlo. El sentido común la razón son flores exóticas en la vida política peruana y estoy seguro de que aún si hubiera sabido que 20 meses después de votar por él Fujimori iba a acabar con la democracia cerrar el congreso convertirse en dictador y empezar a reprimir a apristas e izquierdistas éstos hubieran votado igual por él con tal de cerrarle el paso a quien llamaban el enemigo número uno. Toda esta reflexión la hice luego de hablar con Elías La Rosa y antes de que al cerrarse la votación y empezar la televisión a dar las primeras proyecciones del resultado supiera que éste era todavía peor de lo insinuado. Entre 28 y 29% para mí y Fujimori apenas a 5 puntos con 24% el APRA y las izquierdas rebasaban juntas el tercio de los votos. Trasé mentalmente lo que debía hacer negociar cuanto antes con Fujimori cediéndole desde ahora la presidencia a cambio de que consintiera a la reforma económica poner fin a la inflación bajar los aranceles abrir la economía a la competencia renegociar con el Fondo Monetario y el Banco Mundial la reinserción del Perú en el sistema financiero y tal vez la privatización de algunas empresas públicas. Nosotros teníamos los técnicos y cuadros que a él le faltaban. Mi argumento principal sería más de la mitad de los peruanos han votado por un cambio. Es evidente que no hay una mayoría a favor del cambio radical que yo propongo. El resultado indica que la mayoría se inclina por cambios moderados graduales por ese consenso que yo dije siempre que significaba parálisis e inconsecuencia con los principios. Es clarísimo que yo no soy la persona indicada para llevar a cabo esta política pero sería una burla a la decisión de la mayoría que cambio 90 sirviera para que el APRA continuara gobernando el Perú cuando es evidente también que solo un 19% de peruanos quiere el continuismo. A las 6 y media de la tarde bajé al segundo piso a hablar a la prensa. La atmósfera en el hotel era fúnebre. Por pasillos, escaleras, ascensores, solo vi caras largas, ojos llorosos, expresiones de indecible sorpresa y algunas también de furia. La sala estaba atiborrada de periodistas, cámaras y reflectores y de gente del Frente Democrático que desde su desconsuelo sacaron fuerzas para vitorearme. Cuando pude hablar agradecí a los electores mi triunfo y felicité a Fujimori por su alta votación. Dije que el resultado era una clarísima decisión de la mayoría de los peruanos a favor de un cambio y que por lo mismo debía ser posible ahorrarle al país los riesgos y tensiones de una segunda vuelta y negociar una fórmula de la que surgiera de una vez un gobierno que se pusiera a trabajar. En eso Miguel Vega me interrumpió para decirme al oído que Fujimori se había presentado en el hotel. ¿Podía entrar? Le dije que sí y allí apareció en el estrado junto a mí. Era más pequeñito de lo que parecía en las fotos y totalmente japonés incluso en cierta defectuosa manera de pronunciar el castellano. Después supe que al aparecer en la puerta del Sheraton un grupo de partidarios del frente había tratado de agredirlo pero que otro grupo los contuvo y ayudó a sus guardaespaldas a protegerlo y conducirlo hasta la sala de prensa. Nos abrazamos para los fotógrafos y le dije que teníamos que hablar mañana mismo. El piso 19 se había llenado de amigos y partidarios que apenas supieron los resultados corrieron al hotel y desbordaron la barrera de seguridad. El cuarto parecía un velatorio y a ratos un loquerío. Las caras reflejaban sorpresa, desconcierto y gran amargura por los imprevistos resultados. Por radio y televisión habían comenzado a lanzar rumores de que yo iba a renunciar y los líderes del APRA y de la izquierda comenzaban a insinuar que en segunda vuelta apoyarían a la candidatura popular del ingeniero Fujimori. Los dueños del comercio, Alejandro y Aurelio Miro Quesada, los primeros en llegar me insistieron mucho en que por ningún motivo renunciase a la segunda vuelta pues tenía aún muchas posibilidades. Poco después aparecieron Belaún de Terry y Violeta y Lucho y Laura Bedoya y dirigentes del frente. Hasta cerca de las diez de la noche permanecía allí diciendo y oyendo las cosas convencionales con las que yo y mis amigos, parientes y partidarios tratábamos de disimular la decepción que sentíamos. Al salir del Cheraton Patricia me insistió mucho para que bajara del auto dirigiera unas palabras a unos centenares de jóvenes del Movimiento Libertad que desde el atardecer estaban allí coreando estribillos y cantando. Reconocí a Johnny Palacios y al entusiasta Felipe Leño, secretario general de la Juventud que había estado en todos los estrados del Perú a mi lado animando con su voz de trueno las manifestaciones. Tenía los ojos húmedos pero se empeñaba en sonreír y al llegar a la casa pese a ser cerca de la medianoche me encontré también con una nube de muchachas y muchachos a los que tuve que decirles que les agradecía su adhesión. Cuando por fin quedábamos solos con Patricia era el amanecer. Todavía antes de echarme a dormir redacté un borrador de la carta explicando a los peruanos por qué renunciaría a disputar la segunda vuelta y exhortando a los votantes del frente a apoyar a Fujimori en su gestión presidencial. Esperaba mostrársela a mi adversario al día siguiente como señuelo que lo animara a aceptar un acuerdo que permitiera salvar algunos puntos de ese programa para cambiar al Perú en libertad. muy bien aquí he terminado el capítulo sobre la candidatura de Mario Vargas Llosa el día haciao en el que pierde las elecciones a la presidencia de la república y como en esta crónica narra detalle a detalle las horas que van pasando desde el inicio de la jornada electoral y como es que él va recibiendo cada cierto tiempo un avance a boca de urna de los resultados electorales ya saben que en la salida de los colegios se ponen se paran se parapetan vamos a decir así gentes de las encuestadoras pero gente también de el propio comando de campaña de los candidatos de forma que pueden tener un sondeo más o menos en tiempo real de cómo van las elecciones yo he visto por ejemplo que en las últimas elecciones o en las elecciones previas acá en el Perú hay mucha gente que dice bueno a mí no me han encuestado yo como sé que eso es verdad y tal bueno yo he encuestado yo encuesté para Datum hace años no recuerdo si era para una campaña municipal o presidencial creo que era municipal no me acuerdo el asunto es que yo hacía cuando te dan unas fichas y empiezas a preguntarle a la gente aleatoriamente o sea de casualidad a quien tú cojas por quién es que ha votado y vas haciendo tus vas haciendo tus marcas y hacia las 12 del mediodía tienes que entregar la ficha ¿no? eso era lo que me tocó hacer a mí y sí de alguna manera se cumplen algunas tendencias en algunos colegios ¿no? porque acá se vota en colegios o lugares públicos muy amplios y se va cumpliendo entonces lo que recibía Vargas Llosa era precisamente eso recibía los primeros sondeos que le iban llegando a los miembros del comando de campaña del movimiento libertad o del fremo que era el partido por el que él estaba candidateando o el frente por el que estaba candidateando y él se daba cuenta de que no la iba a hacer primero le llegó una cifra en donde lo ponía muy arriba de todas maneras 40% es bastante amplio y Fujimori estaba en 25% su 25% no se mueve tanto está entre al final entre 25 24 pero él sí empezaba a bajar con las obras empezaba a bajar probablemente porque llegaba más data de lugares más lejanos al lugar en donde él estaba en ese momento entonces mientras va llegando data de lugares más lejanos eso es sinónimo de lugares más populosos acá en el centro en el Lima lugares más populosos y más populosos incluso en aquella época podían ser Los Olivos San Juan del Urigancho Ancón Carabahillo Villa El Salvador Ate Chosica y tal que gente más es un poco de condición más popular y allí era donde había empezado Fujimori a tener bastante arraigo la gente en ese momento votaba por él con bastante emoción había calado en lo más profundo de la población la figura de Alberto Fujimori otro elemento que también es cierto que ocurre en las elecciones peruanas no sé cómo es por ejemplo en Argentina o cómo es en Colombia o cómo es en otros países es que acá la gente cambia de voto a última hora y a veces decide su voto en la cola porque hay candidatos que dan bastante igual y es como un feeling es como una una irrupción psicológica el hecho de que tienes que votar por alguien hay gente que sí que es cierto vicia el voto hay gente que vota en blanco pero la gente prefiere participar ¿no? por una especie de pudor electoral curioso porque nadie sabe por quién estás votando ni nadie sabe realmente qué es lo que estás haciendo allí en la cámara secreta pero aún así la gente prefiere elegir y elige a veces lo que venga si les ha caído bien si les ha caído mal si tal entonces Mario percibe que toda esa campaña de tres años lo único que hizo es desgastar su imagen cosa que sucedió en realidad pero yo creo que lo que más desgastó su imagen ha sido esa publicidad onerosa que empezaron a desarrollar sus candidatos al parlamento que venían también de diferentes partidos el PPC Acción Popular porque eso comunicaba tergiversaba el mensaje original que quería enviar el propio Vargas Llosa eso comunicaba dispendio eso comunicaba una desenfadada avidez por el poder una desesperada necesidad por llegar a un curul parlamentario para sentarse y hacer nada básicamente durante los siguientes cinco años y a la gente eso se le hacía sinónimo de lo que Milley diría en Argentina casta y aquí políticos tradicionales ahí estuvo el error de Mario Vargas Llosa entonces en cambio la candidatura de Fujimori era tan temprana que no le daba tiempo de desgastarse en aquella época no le daba esa y solo repetía frases simples Goebbels decía que lo único que tú necesitas que mientras la masa sea más básica funciona menos los conceptos o las definiciones más complejas de la política Goebbels era este general de la Alemania durante la segunda guerra mundial no voy a decir la palabrita porque acá te censuran por todo pero ustedes ya saben y él decía eso y bueno en mucho se aplica si se aplica con gente que es muy racional porque no se va a aplicar con gente que de repente no tiene las mismas competencias educativas de los otros entonces ahí cometió varios errores varios errores y bueno desde esa época hasta hoy las campañas millonarias de esa naturaleza de esa índole con esas características ya no se suelen utilizar en el Perú es la última semana en donde se mete mucho dinero en la campaña es la última semana y muchos candidatos tienen esperanzas hasta la última semana porque el voto es muy volátil no sabes realmente lo que puede suceder si alguien decidiera por ejemplo hoy que estamos noviembre del 23 postular para las elecciones del 26 es muchísimo tiempo es demasiado tiempo y es lo que hizo Vargas Llosa porque él se estuvo perfilando desde el 1987 hasta el 90 exactamente también tres años y es mucho desgaste es ofrecer flancos que te hacen vulnerable es que los rivales empiecen a destruir tu candidatura desde las bases y tal sin embargo yo particularmente pienso que en una sociedad madura la gente que está participando en política tendría que tener el derecho de hacer una presencia permanente en la política no solamente en las elecciones pero falta bastante madurez entre nosotros para que podamos llegar a ese estadio bueno espero que les haya gustado este video si no están suscritos al canal suscríbanse al canal activen la campanita déjenme su comentario súper importante y siempre los motivo para que lo hagan porque eso hace que el contenido llegue a más personas y a mí me ayudan para que pueda ofrecerles este tipo de contenido y contenidos de otro tipo que pueden ir apareciendo en el canal próximamente espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente paz y bien como siempre